Antes de estudiar matemáticas ya había estudiado filosofía por mi cuenta. Cuando estudiaba matemáticas, estudiaba sociología por mi cuenta. Cuando entré a la cárcel, estudié historia por mi cuenta. También si te doy un título para unir a mi conocimiento. De los que me critican, Jimena, ¿cuál de ellos ha ido a dar una conferencia a la Sorbona? ¿Tú sabes dónde la conferencia a la Sorbona? ¿La Sorbona? ¿Y sin título? Dígale a la gente qué es la Sorbona, por favor. La Sorbona es una de las universidades más importantes del mundo, de ciencias sociales, en Francia y en París. Pues Álvaro García le va a dar conferencias, se invita a dar conferencias en la Sorbona. Le va a dar conferencias de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Le va a dar conferencias de sociología y ciencia política en la Universidad de Chile, en la Universidad de Buenos Aires. Le va a dar conferencias de sociología y ciencia política en la Universidad de Chile.